La situación económica se ha secundido a la anihilación financiera de los Estados Unidos, China, Canadá y Japón. Ya no sabía qué hacer para que dejaras de ahogarme. Sí. Ahojados como me sentía. Se me quitan las ganas de invitar a nadie a casa. ¿Qué? Sí. Si es una cena con tus amigos no pasa nada, pero si es con los míos ya me montas el numerito. La diferencia es que las cenas con mis amigos me entero con más de dos horas de antelación. ¿Qué más da? Y así las puedo organizar bien como a mí me gusta. No pasa nada. ¡Claro que pasa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no está la mesa preparada. Tardamos exactamente dos segundos en hacerlo. ¿Dos segundos? Sí. Dos segundos en preparar la cena, abrir la mesa, poner los platos. Espera, antes hay que fregarlos porque están todos sucios. ¿Lo recuerdas o no? Vale, vale. Lo hago yo al llegar a casa. ¡Mentira! Que sí, coño. Limpio la casa para que la señora se quede a gusto. ¡Y una mierda lo vas a hacer! Imagina que alojas tus vídeos en una de las webs de mi compañía. Y que durante el primer año te quedas con todos los ingresos que generen. ¿Puedes imaginarlo? A ella le cuesta un poco. Imagina también que continúas con tu videochat. Y durante el primer año te quedas con el 100% de todo lo que ingreses. ¿Puedes imaginarlo ahora? Una pillada, puedo imaginarlo. Pues Pedro Márquez puede hacerlo realidad. ¿Te has corrido? Por favor, no me hagas eso. Dime, ¿te has corrido? Sí, me he corrido. ¿Y cuántas veces? Dos veces. Dos, por favor. Final. ¿Y cómo? Pues una me estaba comiendo el coño y después me ha follado. ¿En qué postura te ha follado? Yo estaba por encima y luego me ha follado por detrás. Claro. Ahí es cuando te has corrido la segunda vez, ¿no? ¿Por qué todo tiene que ver con el sexo? Porque soy un puto enfermo, ya lo sabes. Mira el pasado con una sonrisa. Y me ha salto una sola duda. ¿Dónde está este hombre que solo tenía pupilas para mí? ¿Dónde está la mujer de ojos grandes que lo miraba todo como si fuera la primera vez que lo viera? ¿Dónde está la mujer de ojos grandes que lo miraba todo como si fuera la primera vez que lo viera? ¿Dónde está la mujer de ojos grandes que lo miraba todo como si fuera la primera vez que lo viera? ¿Cómo se confía en la ella? ¿Por qué todo tiene que ver con la mujer de ojos grandes que lo miraba todo como si fuera la mujer de ojos grandes que lo viera todo como si fuera la primera vez que lo viera? Sí que la mujer de ojos grandes que lo vivía todo como si fuera la primera vez que lo miraba todo como si fuera la segunda vez que lo viera desde el ocho. Gracias por ver el video.